Hola, querida familia. Hola, querido Tomás. Hola, ¿qué tal? Supongo que muy bien. Sí, estupendamente. Y yo sobre todo porque os voy a poner en un dilema. Sí, sí, querida familia. El dilema es el siguiente. Prepararos. Si tuvierais que elegir entre un cupcake de chocolate de sabor así, muy profundo, al estilo los Devil Food que tenemos aquí en nuestro canal, o un cheesecake, o sea, tarta de queso con chips de chocolate, ¿qué elegiríais? Difícil decisión, ¿verdad? Pero os lo vamos a resolver rápidamente porque vamos a hacer la mezcla de los dos. Correcto. Un cupcake de chocolate con sabor a chocolate, que vamos, no lo podéis perder, y relleno de tarta de queso cheesecake. Mezcla deliciosa y muy fácil de hacer, como siempre, ingredientes. Para hacer el relleno de cheesecake necesitamos 230 gramos de queso crema tipo Philadelphia que esté a temperatura ambiente, media taza o 100 gramos de azúcar, un huevo grande, media cucharadita de vainilla líquida, una pizca de sal y una taza o 175 gramos de chips de chocolate. Ahora, para hacer los cupcakes tenemos ingredientes secos, ingredientes húmedos. Para los ingredientes secos necesitamos una taza y un tercio que son 270 gramos de azúcar, una taza y un tercio que son 175 gramos de harina de trigo, media taza o 50 gramos de cacao en polvo, una cucharadita de levadura química tipo royal, una cucharadita de bicarbonato sódico y un cuarto de cucharadita de sal. Y ahora los ingredientes húmedos. Dos huevos, una taza o 240 mililitros de agua, 60 gramos de mantequilla que la tenemos fundida, un cuarto de taza o 60 mililitros de aceite de tipo girasol y dos cucharaditas de vainilla líquida. Y luego aquí un molde preparado ya de tipo cupcake con las cápsulas de papel. ¿Vale? Como veis son muchos ingredientes pero vamos a centrarnos. Tenemos que hacer por una parte el relleno de la tarta de queso cheesecake y por otra parte la masa de cupcake. Vamos a hacer la primera parte que es el relleno de tarta de queso. ¡Qué bien lo cuenta verdad! En un bol le ponemos el queso crema que lo tenemos a temperatura ambiente ¿vale? Para que se pueda mezclar bien. Aquí le pongo el azúcar y lo primero que vamos a hacer es ablandarlo con la máquina o la batidora para que se quede cremoso. Bueno ya veis que está muy cremoso esta mezcla. Le vamos a añadir ahora el huevo, por aquí, la vainilla líquida y la pizquita de sal y volvemos a mezclar muy bien. Bueno, ahora que está integrado también esa parte, vamos a ponerle los chips de chocolate que como veis o trocitos o trocitos de chocolate negro, eso ya un poquito al gusto, se los ponemos aquí y los voy a mezclar ya con la paleta. Mezclamos así, le damos un par de vueltas y ya dejamos esta masa o este relleno de tarta de queso cheesecake ahí aparte porque lo pondremos después. ¿Veis? Así, cremosito. Muy bien, esto lo dejamos aquí y ahora me pasas otro bol de este, el mediano, porque vamos a mezclar, vamos bueno, vamos a hacer los cupcakes, la masa de cupcake. Vamos a mezclar primero los ingredientes secos, los secos. Entonces tenemos aquí azúcar, tenemos la harina, el cacao, todo para adentro y los impulsores, la levadura química tipo royal, el bicarbonato y la sal. Entonces yo ahora con unas varillas de estas de mano cuidadosamente mezclo. Bueno, esto ya está mezcladito. Apartamos también, vamos a ponerlo aquí para que se vea todo bien, porque ahora tenemos que mezclar todos los ingredientes húmedos. Esto es por partes, ¿eh? Como veis es todo muy fácil, pero hay que hacerlo todo muy ordenado. Vale, vamos a poner aquí en un bol los dos huevos grandes. Le voy a colocar también una taza de agua, pero tenéis la posibilidad de añadirle una cucharadita de café. Sí. Porque el café con el chocolate va de maravilla. Me apunto. Le ponemos el agüita aquí, le colocamos también la mantequilla, que la tenemos derretida y el aceite de girasol. En total serían como 120 mililitros de grasa entre la mantequilla y el aceite de girasol. Pero si no queréis añadirle mantequilla, tenéis la opción de ponerle solo girasol. Pero nosotros la mezcla de mantequilla y girasol es la perfecta. Ya te lo digo yo. Y dos cucharaditas de vainilla líquida. Y todo esto lo vamos a mezclar muy bien con las varillas. Me voy a apartar, no vaya a ser que salte, ¿no? Bueno, ahora que está todo muy bien mezclado, lo que tenemos que hacer es ir incorporando los ingredientes secos que los tengo aquí, cucharadas a cucharadas. Vamos batiendo, añadimos, batimos, 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 hasta que lo incorporemos todo. Y por ejemplo, voy a empezar con 4 o 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy batiendo, ¿eh? Y voy a ir añadiendo a medida que bato. Ok. Bueno, esto ya tiene una pinta que me están dando ganas de comerme la cucharada ya. Pues yo, ni os digo, ni os digo. Añadimos ya la última parte de los ingredientes secos y terminamos de batir. Bueno, eso ya lo tenemos. Voy a bajar un poco las paredes del recipiente, por si nos ha quedado algo sin mezclar. Y también por el fondo, ¿eh? No vaya a ser que algo se nos haya quedado ahí. Bueno, la masa veréis que es un poquito líquida. No os asustéis, es así. Va a salir perfecto, ¿eh? Sí, 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 sí. Vale, entonces ahora tenemos la masa de cupcake de chocolate y el relleno de cheesecake. Y nos venimos ya aquí a los moldes, a rellenar. Ya la parte esta que podéis animaros a vuestros niños a que los hagan. Claro. Que estén en la mano, hombre. Que se retengan. Entonces, de la capsulita, veis que es una capsulita, y entonces vamos a ponerle como un tercio de la cápsula, la vamos a rellenar con la masa del cupcake de chocolate. Le vamos a poner luego una cucharada del relleno de cheesecake y cubriremos hasta más o menos la parte de arriba con el resto de masa de cupcake, ¿vale? ¡Vaya sándwich! Pues ahí, vamos a ver. ¡Qué rico! Entonces, vamos a ir despacito para que lo veáis bien. En el fondo tenéis que poner más o menos como dos cucharadas y un poquito más, ¿eh? Necesitamos una buena base para luego colocar el relleno de cheesecake. Hemos puesto dos y le vamos a poner un poquito más. Aquí. Muy bien. Ahora le ponemos una cucharada del relleno de cheesecake con los chips de chocolate. ¡Uff! Lo ponemos aquí. Ahí. Muy bien. Eso lo dejamos aquí. Y ahora completamos con chocolate hasta arriba. A ver, estos cupcakes van a subir solo un poquito, un poquito, ¿eh? O sea, que podemos cubrirlo hasta el borde. O sea, ¿que no se van a hinchar demasiado? No. ¡Ah! Así que, le vamos a cubrir. Porque luego, claro, tú ten en cuenta que el cheesecake va a tender a irse hacia abajo. ¡Ah! Vale. Tenemos esto aquí. Bien tapadito. Ah, sí. Luego le damos un golpecito. Y ya tendríamos el primero, ¿vale? Pues así con todos. Perfecto. Con paciencia, ¿eh? Aquí estamos ya completando el último. Eso con mucha paciencia, ¿eh? Todo esto con mucha paciencia. Yo lo estoy haciendo con cuchara, pero también tenéis la posibilidad de poner la masa en una bolsita o en una manga y así lo rellenáis rápido. Pero bueno. Entonces le damos un golpecito. Oye, si queda ideal. Ideal. Ahora nos vamos con esta muestra al horno, que lo tenemos precalentado ya a 180 grados, que son 375, ¿no? Más o menos Fahrenheit. Y lo vamos a tener en torno a 25-35 minutos. Ya depende también de la potencia de vuestro horno. La clave está en que a los 30 minutos, 25-30, le metéis un palillo, un mondadientes. Si sale limpio, es que está hecho. Pues vámonos. Vámonos. Y yo me voy a quedar cerquita del horno, que hoy es un poco de fresco. Un poco de frío. ¡Tararará! Ya lo estaremos aquí. Ya están templaditos, ¿eh? Luego, si queréis ponerle algún tipo de frosting por encima o nata de esta que ya viene casi lista, bueno, se lo podéis poner, pero que estén ya fríos, ¿eh? Nosotros... Pues probarlo. Lo vamos a probar. Dejaros que no me van a hablar aquí de frosting. Lo vamos a probar. A probarlo ya. Mira, fijaros qué pinta tiene con su copete. Uy, 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 por favor, Silvia. Uy, uy, uy. ¡Mira el cheesecake ahí! ¡Ay, mirad el cheesecake por dentro! ¡Qué cosa más rica! Están templaditos, ¿eh? Bueno, me quiero despedir de vosotros antes de dar el mordisco porque luego ya no podré parar. O sea, os... Que está rico. Tengo que resistirme. Que os agradecemos muchísimo que estéis con nosotros, que probéis esta mezcla y como este señor se ha lanzado, yo también. Os queremos. ¡Hacedlo! ¡Muchos besos! ¡Ya por el relleno! ¡Eso! ¡Chao! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!